Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Real, el día de hoy les traigo un nuevo mazo para que puedan subir copas en esta ocasión estoy en mi cuenta secundaria, estoy sobre las 5000 copas, combatientes 1 casi casi por subir a combatientes 2 y el mazo con el que voy a estar jugando el día de hoy es este mazo de acá vamos a ir con P.E.K.K.A. y vamos a ir con el mini P.E.K.K.A. porque es un combo bastante bueno y que no mucha gente se lo espera si ustedes no tienen alguna carta o no tienen a buen nivel alguna carta los leo acá abajo en los comentarios porque si me pongo a explicar acá que cartas pueden cambiar pues el video se extiende un montón y acá lo que nos interesa son las partidas ok así que vamos a darle ya de una vez primera partida nos toca contra líder del clan Nova y Germany y llegado a este punto pues no olviden suscribirse a este canal dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos y bueno habiendo dado ya el respectivo spam es un nivel 12 que ojo no este es un poco o xd no que sea nivel 12 porque pues yo también soy nivel 12 pero la mayoría que es nivel 12 siempre tiene sus cartas como al 13 o 14 pero en mi caso no ok en mi caso yo soy nivel 12 porque estoy nivelando todas mis cartas más o menos al mismo nivel por lo menos al 11 y por ende es que este subí de nivel sin querer ok y eso es lo que ustedes no tienen que hacer de momento liqueamos porque nuestro mazo es de 4.0 si no estoy mal así que bueno ok para los pecas tenemos tanto mini peca, peca grande y valquiria ok voy a activarme torre con este tornado ok ok y bueno si no tienen gracias dice bueno 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 si no tienen las flechas a buen nivel yo sugiero bueno y porque me tiré al leñador sos consciente de que acabas de acabas de gastar bastante leñador 4 este la torre tesla son 3 más los bárbaros de élite más las carmi más los isbirritos brother o sea hola o sea yo nada más gasté peca más yo creo que el tornado y ya no tenía el lexity el men sigue tirando bolas de fuego que esto que el otro por favor el men está ya en el por 2 o alguien que le alguien que me explique que está pasando acá otra vez bárbaros de élite bueno 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 este men que onda ya está en el por 2 y a mi ni siquiera me han avisado que y aparte como tiene que ser la torre de arqueras pegándole al bárbaro que tiene más vida como no como tiene que ser bueno ok ahora si empecemos el elixir por 2 como que al rival pues le empezó un poco antes tiene torre tesla y también tiene la como se llama la 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 scarmi así que por ende no acompañe con nada hay que jugar esto un poco con cabeza ok ok podemos tirarle ya mini peca saben 3 2 1 ay me apresuró un poquito nah bueno gg ok ya ya tiene otra vez la torre tesla una pena ah si les decía si no tienen las flechas a buen nivel pueden poner un terremoto o inclusive una bola de fuego ok o si pues ven de que no les no les funciona tan bien eso no ok yo ahora si gasté yo demasiado elixir va a tirar bárbaros de élite ah no mira ahora si va a tirar bárbaros de élite estoy seguro ahí estamos aquí los espero con mi pecoso que está al 13 o sea los élites los tiene al 13 ese es guarro pero de los buenos ok este este por aquí valkira que ya la voy a ir tirando voy a tirarle saben el montapuercos por acá el ejército bueno bola de fuego muy buena eh no me esperaba yo que esa bola estuviera tan buena pero si estuvo muy bien la bola este ok ok empezamos diría yo que con mini peca desde atrás cuando llegue al puente le tiramos valquiria amigo bueno a menos que me tirase eso crack va a tirar escarmi o no va a tirar escarmi ustedes que opinan si me tira escarmi le tiro esto por aquí esto por acá uy vamos rápido las flechas pero para hoy porfa ay 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 se complicó se complicó uh no te lo puedo creer mi loco bien 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 ok espíritus me molesta bastante porque lo que pasa vamos a ver acá esto por aquí esto por acá ahora si las flechas muy bien tiradas excelente perfecto que buen predict el ibis por acá vale brother que me lo separo un poquito no importa brother esa jugada ya me la se esos trucos ya me lo se este ok valquiria acá esto acá tiene la torre tesla pero pues ya no le va a dar tiempo así que pues primera partida mucha la ganamos ok siguiente partida nos toca contra laurin de sin clan nivel 11 este pero acá nunca hay que confiarnos porque hay gente nivel 10 que tiene sus cartas al 14 yo así como que pero como pero como pero que si me doy cuenta de que existen los magic items entonces por ende ya soluciona mi mi pregunta ok este si no tiras nada brother voy a empezar yo tirándote unas flechas por acá me entiendes ok este lo bueno es de que esas flechas me salieron gratis porque otra vez tengo 10 y el me pues sigue sin tirar nada voy a traer mi mini peca porque viene valquiria como otra carta ok puedo hacerle un push tirándole valquiria por delante ok mini peca va gratis el mini peca va gratis ok esto por acá uy 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 bueno wow yo la voy a poner wow porque de verdad que no entiendo porque el men nunca me tiró nada ok este viene con chicle al 12 gente chicle al 12 que no es poca cosa preparo mi iwis por si las dudas esto por aquí excelente perfecto bien y es por eso de que no tienen que liquear tanto elixir mucha de verdad es que no se que no se que onda espero que esta jugada nunca la dan ustedes de liquear demasiado elixir a mi prácticamente tanto la valquiria como el mini peca me salieron gratis porque nada mas para defenderme amigo ok este voy a gastar esto voy a gastar flechas acá acá voy a gastar mi valquiria acá por la otra linea no voy a gastar nada porque ya gasté demasiado y pues en estos casos si es bueno liquear o sea no bueno no liquear sino no gastar tanto elixir o demasiado elixir porque el igual pues solamente es un uy bueno bueno esto por aquí viene dragoncito otra vez diría yo a ver bueno si no tira igual te tiro esto para no liquear tanto elixir este montapuercos si me precipité la verdad no se lo voy a negar la verdad pensé que su ciclo era mas rápido pero no o sea ya cuando tiré las flechas me di cuenta de que no su no eso era atrás bueno xd aunque ni tan mal eh valquiria pegando en torre este todavía no tiene la skarmy en ciclo así que no tiro bueno ya la tenía la verdad bueno un golpecito no pasa nada estamos bien uy 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 ese timing de la valquiria estuvo muy bueno eh ok ya tiene ahorita la el chicle y el esqueleto ese gigante así que yo creo que no vamos a llegar a la torre y segunda partida es así sin ningún tipo de problemas nos llevamos la victoria 2 a 0 y vamos a jugar ahorita la última partida bien tercera y última partida nos toca contra Natsu de Sinclan nivel 11 bueno 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 vamos a ver tenemos mosquetera con valquiria tornado y peca podemos empezar con con mosquetera así así desde atrás del todo ok y a ver con que acompaña su verdugo si no lo acompaña con nada igualmente muere mi mosquetera pero su verdugo queda bueno este peca bastante mal tirado pero igualmente me sirve ok gasto montapuercos gasto verdugo gasto flechas le voy a traer acá un tornadazo que no se lo va a esperar amigo o sea bueno aquí tiene que ir mini peca si o si y acá tiene que ir flechas ok la torre de arquera soy yo o pega demasiado lento soy yo o la torre de arquera se pega demasiado lento de verdad que onda pues de que rato se había muerto el mini peca y la torre de arquera ni siquiera le empezaba a pegar a los esqueletivos ok ahora tiene brother que montapuercos por la otra línea a ver con que lo defendes cara que meca bueno y pues no pasa nada ni tan mal la verdad ok bien este estoy esperando a la valquiria saben ok huichita valquiria iwis verdugo montapuercos bueno está al 10 su monta eso si es cierto no voy a empezar con nada porque si no me va a tirar huichita saben y pues no tengo nada para bueno puedo tirar el tornado o inclusive hasta flechas ok este el min hola montapuercitos por acá eso se defiende solo bueno 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 y vas montapuercos al 10 brother bueno 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 1300 1300 bien 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 ahora aquí mini peca vamos ese mini peca tiene que llegar a la torre ah con razón si 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 obviamente con razón mi si 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 con razón su huichita no muere si está al 13 con razón su huichita no muere si está al 13 y mi mosetera que le empieza a pegar a un esqueletillo antes de pegarle a su monta increíble es que de verdad las tropas a veces hacen lo que ellas quieren y no lo que uno les dice ok este valquiria tanqueando unos cuantos golpecitos el iwis por allí mosquetera por favor haz algo por tu vida eso es torre y hay unos vidrios brother hay unos vidrios bien jugado buena partida este emote de los 6 años y ahí nos vemos buena partida y bueno chicos por aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y que sobre todo les ayude este mazo a subir bastantes copas lo tienen por acá espero que les sirva bastante callate ya callate ya callate ya y este tutorial porque me sale casi un mes después de que han salido las maestrías por favor brother ya silencio porfa y bueno como iba diciendo espero que les ayude este mazo y nos vemos en un próximo video mucha adiós